La clínica para muñecos y peluches de la doctora Juguetes Me alegra verte Friolín, Jali, Lambi, Felpita y yo necesitamos tu ayuda Muchos juguetes no se sienten bien hoy Tenemos que diagnosticar que les pasa y hacer que se sientan como nuevos ¿Todo listo? ¡Genial! ¡Comencemos! Elige haciendo clic sobre el primer paciente ¡Tumbalín! ¡Hora de un chequeo! Primero, averigua qué tiene el juguete Dales vida a los juguetes con mi estetoscopio ¡Así! Los instrumentos para hacer el chequeo están aquí Haz clic sobre un instrumento y usa tu mouse para examinar el juguete ¡Usa el estetoscopio para que Tumbalín cobre vidas! ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento Lupa Encontraste una pérdida en Tumbalín Haz clic sobre otro instrumento Termómetro Tienes una temperatura normal Haz clic sobre otro instrumento Otro Mi diagnóstico es No tumbalosis Significa que Tumbalín tiene una... ¡Buen trabajo! ¡El juguete ya está fuerte y saludable! ¡Vamos al área de juegos! Todos necesitamos agua, comida saludable, descanso y ejercicio para estar sanos Junto a los corazones hay algo que debes hacer para ayudar a un juguete Si un corazón aparece así, debes ayudar a ese juguete Haz clic sobre la imagen que combine Podrás ver cuántos elementos tienes Gana más elementos jugando un juego Haz clic sobre la imagen que tiene un juguete Comida ¿Quieres usar un... Agua ¿Quieres usar un... Dormir ¿Quieres usar un... Ejercicio ¿Quieres usar un... Elige haciendo clic sobre otro paciente Melinda Usa el estetoscopio para que Melinda cobre vida ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento Lupa Encontraste un problema en la cuerda de Melinda Haz clic sobre otro instrumento Tienes una temperatura normal Haz clic Mi diagnóstico es... Atoracuerditis Esta sirena necesita que le den cuerda Haz clic sobre el tratamiento a tu izquierda para curar... ¡Buen trabajo! El juguete ya está fuerte y saludable Vamos al área de juegos Comida ¿Quieres usar un... Ejercicio Ejercicio Elige haciendo clic sobre otro paciente Ted y B Usa el estetoscopio para que Ted y B cobre vida ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento Lupa Lupa Encontraste una abertura en Ted y B Haz clic sobre otro instrumento Mi diagnóstico es... ¡Buen trabajo! El juguete ya está fuerte y saludable Vamos al área de juegos Agua ¿Quieres... Comida Dormir ¿Quieres usar un... Ejercicio Ir a la sala de... Elige haciendo clic sobre otro paciente Leni Usa el estetoscopio para que Leni cobre vida ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento Lupa Aquí no veo nada mal Haz clic sobre otro instrumento Leni tiene la temperatura alta Haz clic sobre otro instrumento Tus latidos se oyen fuertes Mi diagnóstico es... Deshidratosis ¡Buen trabajo! El juguete ya está fuerte y saludable Vamos al área de juegos Agua ¡Ay no! Haz clic sobre un juego para ganar elementos ¡El ballet de Lambi! Ir a... Elige haciendo clic sobre otro paciente No te vayas sin hacer clic en nuestras aplicaciones inteligentes ¡Vincula a Dios por ahora!